Horas nocturnas de reparación 16 de 24 Reparad para que todos mis hijos reconstruyan mi iglesia aparentemente en ruinas Jesús dice Hijo querido, es Jesús el que os habla Despertad y venid hacia mí Que deseo descansar en vuestro corazón Quiero que me acompañéis en esta noche Porque la soledad en que me encuentro Hace que exude sangre de mi cuerpo Sangre que es el remedio a vuestros males Sangre que es coraza de protección contra el enemigo Enemigo que no podrá tocaros porque sois mi propiedad Enemigo que será confundido mediante las horas nocturnas de reparación Enemigo que no tendrá cuentas con las almas generosas Que atienden a mis llamados de amor Mi divino corazón está saturado de oprobios Porque mi iglesia está dividida, fragmentada Mi iglesia está pasando por una horrorosa crisis Mi iglesia está siendo sacudida por vientos de doctrinas heréticas Doctrinas que son incoherentes con las sagradas escrituras y el magisterio de la iglesia Alma reparadora Que deseas llevaros mi dolor Reparad para que todos mis hijos Reconstruyan mi iglesia aparentemente en ruinas Reparad para que obedezcan a su único pastor Reparad para que todos sus miembros sean reflejos de santidad Reparad para que todos susi From aquí Reparad para quean los escándalos Para que haya coherencia de vida Honestidad Alma reparadora Que deseas llevaros mi dolor Reparad para que mi iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Atraiga con su testimonio a las ovejas dispersas Ovejas que beben en otras fuentes Ovejas que pastan en laderas Alma reparadora, que deseas llevaros mi dolor Reparad para que los hombres acepten y aprecien las enseñanzas transmitidas en mi iglesia Iglesia que siempre permanecerá, aún en las fuertes tormentas y vientos impetuosos Alma reparadora, sed para rayo en mi iglesia Alimentándoos de su doctrina Siguiendo sus sabias enseñanzas Enseñanzas que no estén en desacuerdo con mi evangelio Alma reparadora, que habéis sido llamada a una vocación especial Enmielad mi corazón agonizante Con vuestras asiduas penitencias, mortificaciones, sacrificios Enmielad mi corazón agonizante Atrayendo muchas almas más Al ejercicio de las horas nocturnas de reparación Horas que iluminarán el sendero de las almas ciegas de espíritu Horas que ablandarán los corazones duros Corazones de pedernal Corazones renuentes a una conversión transformante Levantad mi iglesia con vuestra reparación Y refugiaos en uno de los aposentos de mi sagrado corazón Para que no seáis confundido No seáis sacado de mi verdadera iglesia Alma reparadora Corazón de Jesús Saturado de oprobios Heme aquí reparando en esta noche por vuestra iglesia Iglesia aparentemente semidestruida Iglesia fuertemente atacada por Satanás Iglesia medio tambaleante Iglesia que a pesar de los vendavales que la sacuden Jamás se desmoronará Jamás se derrumbará Porque sois vos su piedra angular Sois vos quien la fundasteis Quien la instituisteis Corazón de Jesús Saturado de oprobios Heme aquí reparando en esta noche por vuestra iglesia Iglesia que habrá de permanecer en la luz Iglesia asistida siempre por el Espíritu Santo Iglesia cubierta por sus potentes rayos de luz Corazón de Jesús Saturado de oprobios Heme aquí reparando en esta noche por vuestra iglesia Sé que es vuestra máxima preocupación Por eso, agonizante Jesús mío Defendedla de los ataques del demonio Sitiadla por miriadas de santos ángeles Sitiadla por miriadas de santos ángeles Resguardadla bajo los pliegues del manto celestial de María Corazón de Jesús Saturado de oprobios Heme aquí reparando en esta noche por vuestra iglesia Ya que muchos de vuestros hijos no se identifican en plenitud con sus enseñanzas Algunos exaltan vuestros principios, vuestras leyes Corazón de Jesús Saturado de oprobios Heme aquí reparando en esta noche Noche en la que hacéis un llamado a toda la humanidad Para que perseveremos en vuestra santa iglesia Para que permanezcamos fieles a la doctrina Transmitida por los apóstoles de generación en generación Para no dejarnos seducir por doctrinas llamativas y extrañas Corazón de Jesús Saturado de oprobios Heme aquí reparando en esta noche por vuestra iglesia Iglesia que queréis reconstruir Restaurar Con la oración continua de las almas víctimas Y de las almas reparadoras Iglesia en la que ha penetrado el humo de Satanás Pero las tinieblas del mal Serán disipadas Regresarán al lugar de donde salieron Corazón de Jesús Saturado de oprobios Heme aquí reparando en esta noche por vuestra iglesia Iglesia a la que amo Porque fuisteis vos Quien la constituisteis Iglesia de la que me siento orgullosa De pertenecer Porque sois vos La columna que la sostiene Iglesia que será renovada Transformada Porque soy su constructor Su arquitecto Corazón de Jesús Saturado de oprobios Heme aquí reparando en esta noche por vuestra iglesia Haced que sus miembros caminen Tras vuestras huellas Huellas que nunca se habrán de borrar Huellas que dejarán un recuerdo perpetuo De vuestra presencia En medio de vuestro pueblo Oración final Jesús mío Amantísimo y dulcísimo Salvador Permitidme que os ofrezca Y que ofrezca por vos al Padre Eterno La preciosísima sangre y agua Salida de la herida abierta En vuestro divino corazón En el árbol de la cruz Dignados a aplicar eficazmente Esta sangre y esta agua A todas las almas En particular a los pobres pecadores Y a la mía Purificad Regenerad Salvad a todos los hombres Con el auxilio de vuestros méritos Concedernos finalmente Oh Jesús Entrar en vuestro amantísimo corazón Y habitar en él para siempre Amén Yo me ofrezco Señor Como víctima De holocausto a tu amor misericordioso Yo recibo Señor De tu infinito amor La posesión eterna de ti mismo Consúmeme sin cesar Y haz mi alma desbordar De tu ternura infinita Cada latido Señor Desde mi corazón Sea un renovar De esta ofrenda Cada latido Señor Desde mi corazón Sea un renovar De esta ofrenda Hasta la eternidad Yo me ofrezco Señor Como víctima De holocausto a tu amor misericordioso Yo recibo Señor De tu infinito amor La posesión eterna de ti mismo Consúmeme sin cesar Y haz mi alma desbordar De tu ternura infinita Cada latido Señor Desde mi corazón Sea un renovar De esta ofrenda De esta ofrenda Cada latido Señor Desde mi corazón Sea un renovar De esta ofrenda Hasta la eternidad Hasta la eternidad